Seida Antonia, rectora de la institución educativa Belén de Bajirá, asegura que son 53 docentes pagados por Antioquia que atienden a los estudiantes de Belén de Bajirá desde preescolar hasta el grado 11. Antioquia está prestando los servicios de educación con 54 maestros, 3 directivos y 51 docentes. Tenemos 1,740 estudiantes hasta la fecha. Los servicios públicos con los que hoy cuenta el Corregimiento Belén de Bajirá son prestados por el Departamento de Antioquia. Las basuras las recoge el Departamento de Antioquia, la energía y el agua es EPM que nos las ha puesto acá, las carreteras, las viajes, esto no lo abrió, esas carreteras así están medio malitas, no las ha abierto el Departamento del Chocó, las abrió el Departamento de Antioquia. El puesto de salud que tiene Antioquia en este Corregimiento atiende a antioqueños y chocuanos por igual. Si nosotros nos llegan a declarar Belén de Bajirá como Chocó, inmediatamente tendríamos nosotros que suspender los servicios de salud, a lo cual se le apretamos a la gran mayoría de la población de Belén. Hoy la incertidumbre se cierne sobre los bajireños que desconocen qué va a pasar con estos servicios una vez se oficialice la decisión tomada por el Gobierno Nacional. ¡Gracias!